Ciudad de muros y parcelas, le dimos el soplido y nunca se apagó la vela No quiero que me quiera el día que salga en una esquela Yo quiero que me quiera hasta el día en el que me muera Hey yo, Moudison, llego al escalafón Ruedes del corazón, tapas en el estómago, calaveras sin timón Buscando mi tesoro me quedé sin dirección Me fui acá bailando mis huesos, sonrío pero ya no pienso Ahora es solo mío lo que antes solía ser nuestro Desconfío del tiempo y me fío del universo Se apuró, me dijo mi madre Yo le contesté que no podría con ella alcance Ahora estoy en Cádiz mientras me cae la tarde Orgulloso de mirarla y poder llevar su sangre Tengo todo el tiempo pa' ti, pero no para perderlo Siendo de piel blanca y la esclavo como un negro Mi mayor enemigo sigue siendo mi cerebro Se me ha pasado el tren por estar mirando el tiempo No me pongo límite, soy como una función Te canto las 40 sin ser un cuarentón Tu mayor problema campeón es que también hay problemas Que nunca han tenido solución Oh man, somos otro rollo bro Oh man, no somos uno, somos dos Oh man, y somos otro rollo bro Oh man, aquí no hay rayas, solo hay rom Oh man, aquí no hay rayas, solo hay rom Hermano, sé que es jodido, quiero romper Las cadenas que me atan y no sé por qué Me aprietan las muñecas, al final me moriré Por una estaca en el esternón Se castiga ser el fiel y yo me jodo Llevo meses en esta situación Decreciendo congres en mi habitación Se estrechan las paredes, estrecha mi corazón Ya no me quedan cuerdas vocales pa' cantarte otra canción Un clásico, como tiburón Ya me conozco al máximo Este peliculón, no le pierdo el hilo al nudo Me sabía la presentación Y sé que el desenlace romperá lo que antes enlazó Componiendo y haciendo oídos sordos No me llames cariño, llámame Beethoven Tengo problemas de agresividad pero nada rombo Ese no soy yo, no soy yo el rompecorazones Hay días que son la polla, días que son mejores Hay días que son peores, a otros les coge fobia Días de orejas sordas, días solo pa' escuchar canciones Días de confesiones, días de falsas historias Mírame a los ojos, miéndome ahora Al fin me conozco, ya era la hora Me duele mucho más de lo que soporto Vine del más allá, aterricé con un ruido sordo Oh man, somos otro rollo bro Oh man, no somos uno, somos dos Oh man, y somos otro rollo bro Oh man, aquí no hay raya, solo hay ron Oh man, somos otro rollo bro Oh man, no somos uno, somos dos Oh man, y somos otro rollo bro Oh man, aquí no hay raya, solo hay ron No quiero que él me perdone por un puto pacto de paz Lo que quiero es que reconozca que su rabia no tiene una puta justificación Vas a ir directo al infierno, joder, igual que yo Si aprietas en el gatillo Que sea por una razón respetable, cabronazo Como un hombre de honor, no como un civil de mierda Que no entiende lo retorcido que es nuestro mundo, compadre ¡Gracias! ¡Gracias!